Benalmádena limpia es más bonita y más saludable. Nunca abandones tus cartones de embalaje en la vía pública ni junto a cualquier contenedor cercano. Debes localizar el de color azul e introducir los cartones plegados. El incumplimiento de esta normativa municipal puede suponer una sanción superior a 1.000 euros. Infórmate llamando al 952 57 72 75. Ayuntamiento de Benalmádena. Gracias por colaborar.